Vesanfis, Enduro Tours en Romania Vesanfis, Enduro Tours, Enduro Tours Vesanfis, Enduro Tours Vesanfis, Enduro Tours Vesanfis, Enduro Tours Voz��? Predra, Predra Pois eu pois rodro de la paz tenho onde dou garce e dagaca na pedra estás fodido Ok, eu como fazidade a esperar e penhar nasas Sí, sí. No, pues, es falta de fuerza. ¡Bora!